Omar Simpson, guapísimo ladrón, ¿te gustaría tomar algo conmigo esta noche? Lo siento, ya tengo planes. Entiendo, ¿y qué tal una copilla de estrangis en el cuarto del conserje? Prometo que será rápido. Vale, está bien, pero que sea rápido de verdad. Ay, la botella está en el suelo y yo estoy mal de la espalda. ¿Podrías recogerla tú, Omar? Claro, sin problema. Oiga, ¿qué hace? Ese agujero es solo de salida, no de entrada. Lookin' down, broke the bridge. There are still fountains down there. Lookin' down, broke the bridge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!